Y a través de trabajos comunitarios, la Policía Nacional prevé sensibilizar a la colectividad. En el siguiente reportaje conozca las actividades que se ejecutaron durante la madrugada, donde se entregaron 150 raciones de comida. Música Tras recibir como sanción trabajo comunitario por el delito de ataque y resistencia, Robinson Robles junto a su esposa y la Policía Nacional salieron durante la madrugada para brindar una merienda a quienes por diversas razones estaban en las calles. Me parece una muy buena opción realizar la entrega de lo que es una pequeña comida a la gente que realmente necesita. La labor consistía en entregar 150 platos de tibia comida a quienes el frío de la noche no daba tregua. Decenas de personas fueron sorprendidas mientras limpiaban las calles o esperaban en las afueras del hospital. No teníamos para la merienda, estamos aquí y no habíamos merendado. Las actividades buscan sensibilizar a la sociedad, poner en práctica aquello de que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Por ello, la misión incluyó interrumpir el sueño de quienes duermen en las aceras y obsequiarles los alimentos a cambio de nada. A mí nadie me pregunta si yo tengo hambre o no. Veo que están brindando los señores, agentes del orden, me toca comer. ¿Cuántas veces usted se ha enojado porque tal vez el arroz no estaba como le gusta? La próxima ocasión podría recorrer la ciudad y darse cuenta que hay quienes serían felices con la mitad de lo que usted tiene. Gracias a Dios me brindó un bocado de comida. Es difícil imaginar que mientras usted ve este reportaje, hay quizás miles de personas en algún lugar, recostadas en el cemento, acompañados por la soledad y sin importar qué los llevó hasta allí, merecen no ser olvidados, escucharlos un instante, abrigarles el alma y sin tener que cumplir una sanción, tenderles una mano, compartir una cena.